El festival en Alcoronza, Diego y Carlos, después de nueve años de la desaparición de este par de grandes músicos asturianos, aunque claro, realmente llegué a la octava edición. Bueno, como llevamos haciendo en los últimos años, repetimos la fórmula de hacer un festival para diferentes locales, locales donde normalmente se programa música en Shishok, locales que llevan chiveres pequeños hasta sales más grandes y más conocidos. También como la misma llenia que en estos últimos años, pues tiramos de siente que esté trabajando en este momento, que tengan vistos recientes y demás, combinando un pelín lo que lleva la veteranía con la mocedana, pues y siente de las mocedas y siente más detrás. Y también, pues siguiendo la llenia de los últimos años, también intentamos que vuelvan a hacer tasa de siente que igual lleva a tiempo sin tocar, y no sé. Y el reparto está estilístico, es decir, estilos de música que van de la tonada, pasan por jazz, van por folk y acaban en el rock, y algunas cosas puede que hasta inclasificables. Así que sí queremos, creo que va a enseñar que ese reparto generacional y estilístico que intenta transmitir el festival, y cómo va a reivindicar también la escena musical asturiana en el soconjunto. Quieren cosas fuera, aquí es imposible ponerlo todo aquí, hay estilos, pero sí esa visión general para reivindicar una escena musical que necesita que se mire por ella de varias maneras y de varios focos, desde las instituciones, desde el público, y la propia gente que toca, los músicos y las músicas, que fallan por reivindicar una profesión como ya la de hacer música y una industria cultural como ya la música de Asturias. En este sentido, ya comentamos de alguna vez, estamos viendo en Asturias que están empezando a pasar cosas. Por ejemplo, en Chichón está una agrupación de gente que se llama la caja de músicos, que está empezando a transmitir un mensaje de que está algo que hay que hacer con la escena de los conciertos en chicas más pequeños, en cosas más grandes. De noviembre, la situación de músicos, lo digo, se está empezando a dar movimientos en que los propios músicos toman la rienda sobre su propio futuro, necesidades, y empiezan a mandar un discurso de que está muy guapo los conciertos, presta menos, pero hasta aquí se llegan unas condiciones que deberíamos tener. Bueno, yo me parece que voy a tener que corregir a Roma porque no hay, creo que hay en la novena edición. Novena edición, sí, sí. Sí, porque, bueno, si contamos la primera, un poco más espectacular, en Coriente, con apoyos oficiales y tal. Luego lo que pasa que, bueno, esto sirvió en realidad porque hubo amigos de Carlos y de Igor que nos decían, se podía hacer algo más modesto y sin ayudas oficiales en sitios de Fijón donde hayan conciertos. Y así empezó, hubo años que se hizo en el Saboy, hubo años que se hizo en el Don Pedro, o años que se hizo en el Acapulco. El caso es que, bueno, planteamos la dificultad técnica de reunir en la misma sala a grupos del ámbito pop, rock y del ámbito folk, porque, bueno, la sonorización es muy distinta y, bueno, podía alargar mucho los conciertos y, bueno, hacerlos más pesados. De hecho, un año se celebraron dos, aquí uno, y una semana antes se había hecho en el Acapulco. Entonces, la idea fue reunido en el mismo día, pero en distintos bares, en distintos bares, que así además, de alguna manera, nos hacíamos eco de que hay unos bares en Fijón, que contra viento y marea, con mayores o menores dificultades, un programa en música, con los que contábamos, ¿no? Algunos ya cerraron, lamentablemente. Llevamos tres ediciones así, con este carácter que haremos muy itinerante, y algunos pares de los que colaboraron, bueno, desgraciadamente, y por las situaciones, por la situación que todos conocemos, de crisis y demás, y de gritaes para este y los sectores, pues ya cerraron, pero, bueno, ahí estamos, que es un grano de arena en la historia de este festival. Yo también. Yo también.